Hace tanto tiempo Tiendo a pensar Que lo que pasó No es fácil de explicar Ya no supe qué decirte Ya no supe qué sentiste No fue mi intención herirte Porque ya no estás Sueño que tú compartes Lo que siento por ti No quiero que me apartes Porque no me atreví Te doy todas mis partes Para reconstruir Y es que aunque tú me faltes ¿Cuándo dejaré huir de ti? ¿Cuándo dejaré huir de ti? Estoy muy consciente que me equivoqué No sabía que no ibas a volver Ya no supe qué decirte Ya no supe qué sentiste No fue mi intención herirte No fue mi intención herirte Porque ya no estás Sueño que tú compartes Lo que siento por ti No quiero que me apartes Porque no me atreví ¿Cuándo dejaré huir de ti? ¿Cuándo dejaré huir de ti? No sé si es lo correcto Quedarme con tu recuerdo Por eso yo me detesto Sin ti me siento incompleto Porque ya no estás Sueño que tú compartes Lo que siento por ti No quiero que me apartes No quiero que me apartes Porque no me atreví Te doy todas mis partes Para reconstruir Y es que aunque tú me faltes ¿Cuándo dejaré? Sueño que tú compartes Lo que siento por ti No quiero que me apartes Porque no me atreví Te doy todas mis partes Para reconstruir Y es que aunque tú me faltes ¿Cuándo dejaré huir de ti?